Hola a todos, soy ThePstrife y estamos en CrystalBorn. Vamos a hacer un repaso a este juego que ha salido hace literalmente dos o tres días y demás. Estuvo en una beta y demás, hubo una beta suya... Madre mía, me he pinchado y esto ha petado. Hubo una beta y demás que estaba muy verde, pero bueno, han sacado ya el juego, digamos, de forma final y demás. Y la verdad es que ha mejorado muchísimo. Fijaos que tengo dos héroes más o menos parecidos, ¿no? Tengo el blanco y el negro, tengo los dos, este de aquí. Me gustan mucho, pues, digamos, las animaciones y demás, ¿no? Pues simplemente cuando pinchas y haces este tipo de cosas parece que no son muy ortopédicas y que funcionan bien. Más o menos hay algunos héroes que, mira, esta, esta es la puta dama, que están bien. Lo que pasa es que no veo cohesión entre ambos, ¿no? Quiero decir, este tío, ¿qué hace con, yo qué sé, con la planta esta? ¿O qué hace con el bajista de, yo qué sé, de cualquier grupo de rock? ¿O qué hace con el tío este del Starcraft 2, no? Es como, no sé, no veo mucha cohesión entre los héroes, aunque por separar es tan chulo. Mira, está el Doctor Strange, pero que tenía artrosis y tuvo que cambiarse las rodillas por unas metálicas y demás. Así está muy bien. Obviamente encima está enseñando carne, que es lo que nos gusta a los hombres básicos. Entonces, bueno, en general me gusta mucho, pero creo que debería haber un poco más de cohesión y de que, bueno, pues que haya algo parecido, ¿no? Al menos en el Epic Seven o en el Raid Shadow Legends, juegos de los cuales bebe mucho y demás, pues al menos, no sé, yo veía un poco más de que se parecían un poco, ¿no? Que había algo más en común entre las razas. Pero bueno, ojo, lo de recoger, madre mía. Lo voy a recoger todo, porque soy el puto amo. Como sabéis, este tipo de juegos siempre os ponéis a recoger cositas. Madre mía, cómo ha petado esto, ¿eh? De repente, pum, petadísimo. Madre mía, todo lo que dan. Esto es todo lo que he conseguido y no me habían dado antes y que por eso no estaba avanzando. Vale, vamos a irnos para atrás, porque esto está petando. Vamos a darle alguna batalla para que veáis realmente cómo es. Le damos, por ejemplo, no vamos a darle a esa pantalla, sino que vamos a darle a, por ejemplo, esta misma, ¿vale? Le damos y tenemos aquí el combate. De momento es un 5, al menos yo soy 5. Esto cuando suba a nivel 30 me desbloqueará en el segundo, contra esto de aquí. Tenemos el poder aquí arriba y poco más. Aquí arriba también tenemos la energía, que es toda por energía. Hay energía distinta dependiendo de si estás en el modo campaña o si estás en el modo de gremios, que ahora luego lo veremos. Así que poco más. Vamos a darle. Está bastante bien. Es un juego que obviamente este tipo de juegos, rollo Raid, Shadow Legends o rollo este, yo lo voy a poner en automático. Ya, pim, pam. Ay, mira lo que le mete. Todo lo que es este tipo de juegos tienen mucho contenido repetitivo. Bueno, en general todos tienen mucho contenido repetitivo, ¿no? Pero yo creo que el hecho de saber cómo colocarlo y cómo hacer que sea repetitivo es lo que diferencia un juego bueno de uno malo, ¿no? Si a mí me pones siete modos iguales, pero simplemente la única diferencia es que lo llamas, pues yo que sé, a uno lo llamas arena, a lo otro lo llamas coliseo, a lo otro lo llamas, yo que sé, guerra, y a otro lo llamas como quieras llamarlo. Realmente si solo lo estás cambiando o estás haciendo el cambio de simplemente un nombre, pues al final no, no sé, va a cansar, ¿no? Si no añades como cambios y demás. Entonces este tipo de juegos simplemente suelen tener muchas ladders, muchas zonas o muchos sitios en los que simplemente tienes que pelear y seguir avanzando para, pues eso, para, digamos, que te vayan dando recompensas con las cuales, pues eso, poder subir de nivel a tus héroes y demás. Así como veis, pues es el típico juego de batallas por turnos y demás. Vamos a probar otras cositas, vamos a darle a inicio. Otra cosa es, por ejemplo, el tema de las invocaciones y demás, que al día te van dando una invocación gratis, creo, yo creo que supongo que ahora las he terminado y demás, pero fijaos que son 30.000 para hacer, pues esto, unas tiraditas de estas, y tengo 1.000, así que no me quiero ni imaginar qué es lo que puede, es decir, cuánto vamos a tardar, ¿no? Pero bueno, tengo una de las doradas, me voy a utilizar una de las doradas, y vamos a verlo. Misión completada, pum. Sacamos una dorada, ¿y qué nos dan? Pues nos dan un pavo al cual podemos mandar a tomar por culo y ya está. Esto sigue mucho, sobre todo, el tema de la evolución y demás que utiliza, pues, Epic Seven, por ejemplo, que es simplemente que tus héroes van subiendo, tienen estrellas, y esas estrellas, bueno, en este caso, por ejemplo, todos empiezan con una estrella. Cuando suben a nivel 10, tienes que, puedes subirlos a dos estrellas, que lo que haces es, simplemente, quitas el límite de nivel 10, es decir, haces que puedas seguir subiendo de nivel hasta el 20, y le añades una estrella adicional. ¿Cómo ocurre esto de darle una estrella adicional? Pues es, digamos, sacrificando los demás. Por ejemplo, si yo quisiera sacrificar a alguien, que ahora mismo no puedo, supongo, porque no tengo apenas, y este es que, claro, esta no podría, ¿no? Ahora mismo, no. Lo que tendría que hacer para tenerlo, digamos, preparado es, por ejemplo, subo a este tío, vale, le tengo que dar muchas más veces, lo tendría que subir a nivel 10, para que os hagáis una idea, y aquí, vale, aquí le doy a esto, y le doy a comer, por ejemplo, a la rata, esto. Así ya está a nivel 2 estrellas, tiene 2 estrellas, está a nivel 11 y demás, y hago lo mismo con este tío, por ejemplo. Le damos dando, y lo subimos a nivel 10. Una vez lo subimos a nivel 10, lo subimos a 2 estrellas. ¿Para qué queremos tener 2 tíos random a 2 estrellas, si no lo vamos a usar? Porque cuando, por ejemplo, esta tía que está a nivel 19, cuando suba a nivel 20, vamos a tener que darle 2 tíos como sacrificio, ¿vale? No saldrá por aquí, pero vamos a tener que darle 2 tíos random como sacrificio, ¿no? Ojo, tengo 1.000, mira, vamos a hacerlo, para que lo veáis, y así lo veis. Vale, he conseguido 32.000, entonces a esta tía la subo a nivel 20, y le doy a subir de nivel. Y aquí necesitamos 60.000 y 2 huecos, o 2, tenemos 2 huecos para poner 2 tíos a nivel de 2 estrellas, ¿no? En este caso tengo 4, porque ya me había dejado preparados estos 2, y no me acordaba, así que le damos y subimos a nivel 3. Obviamente todo esto va incrementando, es en plan, si yo quisiera, luego cuando tenga que subirla a 4 estrellas, tendré que sacrificar a 3 tíos de 3 estrellas, ¿no? Esto es como en la mayoría de juegos de aquí. Y si vemos otro modo de juego, tenemos el de gremio, ¿vale? Este es el modo, entiendo, más entretenido, entre comillas, y lo que hace es que, bueno, todo esto de aquí, los distintos colores, son gremios distintos, es lo que más o menos he entendido. Entonces, si vamos bajando, bueno, no, vamos a subir, un momento, vamos a ir pinchando, ¿vale? No quiero pinchar tanto, ¿vale? Todos estos, digamos que cuando, por favor, digamos que cuando te, ¿vale? Pues no me vas a dejar. Cuando entras a un juego, o cuando juegas a este tipo de juegos por primera vez, te meten en un gremio, ¿vale? Es decir, tu servidor es un gremio entero. ¿Qué ocurre con este servidor? Que, obviamente, bueno, todos los que entráis en el mismo servidor sois aliados y os enfrentáis a otros servidores, ¿vale? Entonces, simplemente va de pegaros y demás, de ir consiguiendo. Lo que pasa es que no me deja, no entiendo por qué no me deja. Bueno, esto sería lo más grande y esto sería acercar al centro, no. Esto más, acercar al gremio, pero ¿por qué no me dejas ahora acercarme más? Bueno, pincho y ya está. Vale, pincho más cerca y aquí, cuando cierro, bueno, no sé por qué no me deja ahora mismo, pero me tendría que dejar acercarme y ese tipo de cosas. Igualmente, pues en las cosas, en tus estructuras, por ejemplo, que son de tu gremio y demás, puedes añadir tus propios héroes para que defiendan esa estructura y demás. Y, por ejemplo, yo si quiero atacar, vengo aquí, que Roy, vale, ya está, que Roy es el equipo enemigo o lo que sea y nosotros somos estos, ¿vale? Aquí hemos puesto defensas y demás. Ahora, pincho, no sé si me va a dejar atacar realmente, batalla, 70.000, ni de coña puedo, ¿vale? Tengo que buscar una que, bueno, esta, por ejemplo, sí que podría, pero no es contigua, ¿no? A mí esto, tendría que buscar, esta tampoco seguramente, 29.000, aquí sí que puedo hacer algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pincho en esta, 29.000, vale, me quedaría una hora y pico, no sé si quitándolo puedo meter otros, a lo mejor puedo meter, a mí, a mí, a mí, a mí, estos no. Si meto a esta gente, 18.000 y meto a este tío, 23.000, no creo, ¿no? Que me deje 28.000, vamos a darle, no va a ser posible, pero bueno, así os lo enseño, que es prácticamente lo mismo, simplemente que si ganamos conseguimos la casilla y ya estaría, ¿vale? En general el juego, bueno, si os gusta este tipo de juegos tenéis que tener en cuenta que está en castellano, así que eso siempre es un plus, pero bueno, creo que podrían hacer las cosas mucho mejor. Ahora enseñaremos el tema del pay to win y demás, porque es interesante saber qué posibilidades tenemos de seguir avanzando si no invertimos nada, ¿no? Sí que he estado viendo otras reviews del juego y demás, para traeros una review mucho más, digamos, completa y demás, y sí que ha habido comentarios, sobre todo en vídeos de YouTube que he leído, sobre otras reviews que decía, coño, es que yo estaba, yo he empezado a jugar a este juego, vamos a perder, ¿eh? Yo he empezado a jugar a este juego y demás y estaba con mi gremio tomándomelo en serio y de repente venía un pavo que pagaba, literalmente un pavo que pagaba, y nos ha ventilado a todos. ¿Por qué? Porque si pagas, pues tienes un montón de mejoras con respecto a la persona que no paga. Obviamente esto significa que no vayas a poder avanzar y que vaya a haber un límite, no, pero bueno, como en todos los juegos, si pagas, pues vas a tener mejores recompensas y sobre todo vas a ir más rápido, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, aquí estamos en el VIP y demás y vemos que si eres VIP1, es decir, si eres un peasant, si eres un lacayo, si eres un pobre, como yo, pues solo tienes esto, una corona VIP diaria, ¿vale? Es decir, al día te dan una corona, la cual, pues puedes invertir en, por ejemplo, 2.500 de plata, que es una basura, y que en algún momento, una vez al mes, vas a poder conseguir datos de investigación que esto es basura, tal cual, ¿vale? Basura. Entonces, puedes imaginarte, luego vamos a ver los VIPs, los siguientes VIPs, y vamos a ver que si eres VIP2 ya tienes una serie de ventajas, tienes más espacio de héroes, más espacio de equipamiento, desbloqueas la característica de combate por 4, desbloqueas las ranuras, ¿vale? Esa ranura que yo no tenía, que yo tenía bloqueada, la desbloqueas 30 coronas al día, ya no es una corona, ya son 30 coronas, más invocaciones al día de forma gratis, más experiencia para tus tropas, más experiencia de héroe de dos estrellas y demás. Y así, cada vez que pagas, aquí te dan incluso llaves para, digamos, mejor equipamiento, te dan una serie de cosas que, obviamente, si no pagas, pues no vas a tener, o al menos no con la rapidez que podrías llegar a tener, ¿no? Mucha más experiencia, 200 coronas diarias, es decir, el VIP4, es decir, un tío que ha pagado el VIP4, va, en cuanto a coronas, 200 veces más rápido que yo, ¿vale? Es decir, yo necesitaría 200 días para comprar lo que él podría comprar en un único día, para que veáis eso. También está el tema de investigación y demás, que está muy chulo, y esto sí que me ha gustado bastante, porque simplemente es ir investigando, investigas tu nave, la nave es la que te lleva a distintos sitios y te da distintas cosas, como puede ser, pues, una mejora de bonus en cuanto a gemas, otra en cuanto a plata, porque si fijáis, si le pincháis aquí, por ejemplo, cuando esté preparado y demás, pues os van a dar beneficios, ¿no? Van a dar plata y os van a dar gemas. Tampoco van a dar una locura, pero bueno, y esto lo vais a poder ir subiendo sin más, ¿vale? Conforme podáis, si tenéis el coste que necesitáis, pues pum, le dais. El problema es que también es pay to win, ¿por qué? Porque necesitas esto de aquí, que es la llave de mejora del módulo del 1 al 2, y obviamente, pues necesitas pagar para obtener todo esto. Entonces ya te estás dando con un bloqueo, ¿no? Es decir, es algo que no vas a poder conseguir si no pagas. Entonces, cuando el pay to win o cuando el VIP es tan agresivo como puede ser este, al final, al principio puede ser divertido, pero luego se quitan un poco las ganas de jugar. Y aquí es lo mismo, el tema de la investigación, tú pinchas, aquí puedes investigar todas estas cosas, ¿vale? Las 8 cosas, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas que hay alrededor, y una vez consigues las 8 cosas que hay alrededor, esto lo crafteas de forma gratuita y te da, pues eso, más 2 de velocidad a todo el mundo y demás, buenas mejoras y demás. Esto me gusta mucho porque es algo que da progresión visible, porque puedes todo, prácticamente todo lo puedes ir mejorando y eso da buena progresión. El problema es, pues obviamente, cuando no puedes avanzar porque necesitas algo del VIP. Y por ejemplo, para que os hagáis una idea, también está esto de aquí, que son el tiempo, esto también me ha gustado bastante, que es que conforme vais avanzando, os van dando tiempo. Este tiempo de aquí lo podemos canjear en las investigaciones. Por ejemplo, que me faltan 31 minutos y 5 segundos para terminar esta investigación, pues lo acelero. Se me resta del tema de las investigaciones y demás, pero bueno, también está para gastarlo, ¿no? Y entonces lo mismo, si yo quiero investigar esto, pum, lo investigo. Que quiero acelerarlo, pum, le doy y lo acelero, ¿vale? De 30 y pico se me ha quedado en 16. Y luego este, pues es lo mismo, ¿vale? Para el tema de la aeronave. Yo si, por ejemplo, quiero venir, que lo voy a gastar ahora todo para que lo veáis, porque no pienso jugar más el juego. Vale, esto está a punto de terminar, lo aceleramos, nos quitamos los 16 segundos y ahora vamos a darle todo lo que podamos. Pum, aceleramos 22 minutos. ¿Qué más tenemos? Terminando, 0 segundos, por favor. ¿Se ha bugueado esto o qué? Vale, y le volvemos a dar 33 kilos, aceleramos, vale. Y, bueno, ah no, solo se acelera un poco, entonces esto, ¿para qué es? Propiedad, temporalización para usarse, para completar, eh, también los temporalizadores de investigación y de mejora de aeronave, que es esto de aquí, ¿no? Lo estoy mejorando y por qué me está quitando esto de aquí en vez de lo otro. No entiendo nada. Vale, ahora me lo está empezando a quitar, vale. Pues vamos a gastar todo, mira, una hora y 43, patapum, lo quitamos, patapum. Entonces, este sistema sí que me gusta mucho y te va, pues eso, subiendo la cantidad de plata que te dan y demás, la capacidad y demás. Entonces, está bien que haya, pues, este sistema, ¿no? Simplemente para que con el tiempo, si no te apetece jugar mucho tiempo, pues puedas incluso notar ese progreso porque entras a las 8 horas y dices, ¡oh, plata! ¡Pum! Eh, diamantes, tal. Y entonces puedes seguir progresando con ese tipo de cosas. Pero en general, y ya para terminar, bueno, tenemos la arena. Aquí tenemos tres tipos de arenas distintas, que es lo que os he comentado. Arena gresca de red clandestina y arena del gremio. Y realmente todas son, pégate contra un pavo y ya está, ¿no? Entonces es como, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Es decir, me estás dando muchas más posibilidades para que pienses, para que yo piense que tienes mucho contenido, pero realmente es un contenido vacío porque al final no estamos, es decir, al final es lo mismo, al final es una pelea tras otra, me aumenta un número, me baja otro, pero al final no dista de ser la campaña. Si tú ahora mismo ves esto, ni siquiera el, digamos, el escenario cambia, ¿no? De un lado a otro. Entonces es como, vale, estoy en la campaña, estoy en la arena, estoy en el gremio, ¿dónde estoy? Eso sí que es algo que tienen que cuidar un poco más, ¿no? La variedad de escenarios y demás, y sobre todo, pues, la variedad de modos distintos. No modos en los que tú me estás diciendo que es distinto porque sí, pero al final es un combate uno contra uno, lo mismo de siempre, ¿no? Algo distinto, ¿no? Un rollo, no sé, algo que requiera un poco más de, no sé, ya no dificultad, pero sí que, pues, que no pienses que estás haciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Y esto de aquí. Luego, el tema de, que también está por aquí, el tablón de recompensas, esto sí que es, cambia un pelín, simplemente es lo mismo de siempre, ¿vale? Fijaos todo esto, pero con algunas reglas, ¿vale? Por ejemplo, son los renegados del eclipse y grope en verdoso. Esto directamente es como si fuese las torres de esperia de la fecarena, pues eso sería, ¿vale? Dependiendo de los que tal, pues, eso, pero tienes, mira, imagínate, tienes un montón de plantas y demás. Y poco más, creo yo que ya os he comentado todo lo importante del propio juego y demás. Yo a este juego le pondría, seguramente, de nota un 6, 6,5. Está bien y si te gusta este estilo te lo vas a pasar muy bien, pero a la larga te vas a ir dando cuenta de que el pay to win está, es decir, no te va a permitir mejorar de la forma en la que tú quieres. Y fijaos aquí como hay tres tipos de energía, ¿vale? Ya sabéis que la energía la utilizáis para los distintos modos de juego. Y poco más, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este juego y nos vemos en el siguiente. El domingo habrá otro que ha salido uno parecido al Clash Royale, que está muy chulo y me ha gustado. Y sobre todo mañana tendréis el vídeo de los anuncios de la FK Arena, a ver si lo que sale en los anuncios y lo que hay en el vídeo de la FK Arena es lo mismo o difieren mucho. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.